Amigos, bienvenidos al canal de recetas de mi mamá. Así es. Pues hoy estoy acá dispuesta a prepararme un atolito de plátano. Resulta de que visité a Irmita y ella me dice, lleves yo su racimo de plátanos. Y me traje un racimo, pero ya tenía como unos 6, 7 bien maduritos. Entonces uno ya no puede comerse los cociditos porque están demasiado maduritos. Entonces decidí preparar un atolito de plátano. Ya tengo el plátano cocido, con canela, con clavo. Ya huele rico. Ya huele rico. Entonces ya vengo y hago mi atolito de esta manera. Pues se puede licuar. Si ustedes gustan, agarran un plátano, lo ponen en la licuadora y lo baten muy bien. Pero a mí no me gusta batido porque sale el atol como muy fino. Entonces ya no tiene tanto chiste como agarrar un plátano y hacerlo de esta manera. Les voy a enseñar como me gusta. Por decirlo como molido, ¿no? Sí. Entonces a mí me encanta machacado porque entonces el plátano sale enterito y ya uno es fácil de... Les voy a enseñar como me va a ir quedando. Agarramos y con un molinillo, no, esto no es molinillo, un machucador. Ya venimos y lo comenzamos a machacar, el plátano nos comienza a salir de esta manera. Así es. Entonces nuestro atol va a quedar con el plátano enterito. Y eso, eso es lo rico. No me gusta mucho el plátano así, bien, 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 desechito, bien fino. Y no mucho me agrada. Ni el sabor, ni cómo se ve. Entonces yo prefiero... Cuesta un poquito porque es un poquito más difícil estar uno machacando ya que todo se termine en el trasto. Pero ustedes saben de que cuando uno quiere tomarse algo rico, entonces hay que sacrificarse uno para estar machacando esto. Porque a veces, ay, me duele el brazo de tanto machacar. Sí. Pero también me tomo un vasito de atol, muy a gusto. Es bien rico. Es muy, muy sabroso. Es el... Solo el agua de plátano así como es el que está ahí para que es bueno, dicen. Ah, para el potasio. Para el potasio. Pero es mucho mejor cuando el plátano está verde. Entonces, eh... Y no tiene mal sabor, vamos, que es rico. Yo que a veces lo tomé y estaba bien rico. Pero me duele por andar en el salvavidas de ayer allá, que me llevaron a disfrutar un momento. Entonces, eh, me dice Jonathan, mamá, no todo es trabajar, vámonos a dar una vuelta. Y el día de ayer que anduve por, eh, por, eh, por reo, que muchas me preguntan a dónde es que andaba. Bueno, pues es un lugar aquí en Guatemala, que está, eh, adelante de Mazatenango. Se llama Reta Unleú. Reta Unleú. Ahí está, ese es su mirtra. Muy bonito. El mundo de felicidad se llama ahí. ¿Cómo? El mundo de felicidad. Ah, yo no me di cuenta. Pero es precioso. Entonces, eh, nos fuimos a, a darnos un, un bañito. Y ahí estaba, eh, me dice la muchacha que se quedó aquí en la casa, que me vinieron a buscar unos suscriptores que venían de Chicago. Y yo, ay, ¿por qué no me avisaron? Yo siempre he dicho, cuando me quieran visitar, me, me llamen o, o me den, eh, eh, me manden un mensaje. Entonces, yo ya digo, bueno, si van a venir, yo los espero. Pero yo no estaba y, y ellos me estuvieron llamando y de plano yo mi teléfono lo tenía guardado porque andaba en las piscinas. Entonces, no pude ni siquiera responder esa llamada. Y, ahí para las personas que vinieron de allá de Chicago, mil disculpas. Eh, me hubiera encantado conocerles. Pero, eh, lamentablemente yo andaba, andaba por ahí, ¿verdad? Entonces, no, no, yo no me enteré, pues, que, o no, no, no imaginé, no adiviné que vinieran a buscar el día de ayer. A veces ellos no avisan, no, que solo lo agarran de sorpresa a uno. Sí, es que ellos quieren, eh, como caernos de sorpresa. Está bien, a mí me encanta. Sí, porque uno queda sorprendido y dice, bueno, buscamos a tal. Y, ah, uno emocionado ahí. Sí, la venimos a ver. Entonces, por eso es más así como llamativo venir sin avisar. Ellos quieren venir de sorpresa. Está bien. Pero, lamentablemente, yo parezco canillas de chucho. Que no me estoy. Bien, sí me estoy en la casa. Pero, eh, hay días que sí salgo, ¿verdad? A veces ando de compras. Pero, ayer sí andaba con mi hijo en paseo. Entonces, no, no logré estar. Y, y mil disculpas para ellos. No sé. Yo dije, ¿por qué no me dejaron su nombre? Sí. ¿Por qué no me, no me dijeron que iban a venir? Ahí ya. Si no, no me dijeron nada. Ahí ya se está llenando la olla. Ajá. Ah, sí, mira cómo va quedando. Ahí está. Está rico. Mira, mira, mira. Ahí está. El atolito como molidito, pero no de una vez desecho. Y salió un atolito amarillo. Así es de que para, para esta persona, eh, yo quiero que me mande ahí su número de teléfono para hablar con ellos y pedirles disculpas. Vinieron de tan lejos y el camino estaba retirado y dice que hasta se perdieron y para el colmo yo no estaba. Ay, Dios. Sí, pues. Entonces, eh, ahí les voy a dejar mi número. Es el 4209-2413. Así es. Y así platican. Por si no lo tienen ahí, lo vamos a dejar ahí en la cajita de comentarios, lo vamos a dejar. Sí. No, ya saben que ustedes lo apuntan ahí donde mi madre dijo que es el 4209-2413. Es tan fácil, ¿no? Sí. Es tan fácil, pero ya no. Cuando yo acabo de comprarlo, ¿cuál es su número, doña Dina? Ah, yo no me lo sé porque como no me llamo, le digo, ¿eh? Y a mí me cuesta de tener un número en la mente. Pero sí, a veces se me quedan. Por emergencias, va, que a uno se le apague el celular o algo y uno no saber el número de ningún familiar es cosa seria. Sí, eso es cierto. Ajá, entonces sí. Sí, es bueno tener unos números de familiares. Números de familiares. Ajá. Bueno. Entonces termino mi atolito. Ya poquito me falta. ¿Y ahí qué le va a poner a hervir todavía? No, ya no. Esto ya está cocidito. Esto ya solo hay que preparar el atol. Ajá. Acá ya solo vamos a ponerle azúcar. Ya está cocinado con canela y todo. Yo pensé, dije, ahorita la voy a poner otras media hora. No, no, no. Ahí ya está listo. Oh, ya. Ajá. Ya solo es de ponerle su azúcar y ya está listo. Y así como este atol, si uno lo llega a ver, se corta, ¿no? No, no. No. Él dice el delote. No, como escucha Andrés que dice, no, miren el atol, si no se va a cortar. Pero fíjate que yo cuando he hecho el atol de elote, pues han estado ustedes ahí. Sí. Y no, no, no se me corta. Dicen muchos que es cuando el trasto está algo, no está muy limpio, pues no sé hasta dónde sea cierto. Pero no tan fácil se corta. Bueno, aquí nos quedó la semillita. La semilla de plátano, ¿eh? Sí, está listo. Bueno, ahora sí, a tomar atolito. ¿Ya tiene su vaso ahí? ¿Vas a poner? Sí. No, acá vamos a agregarlo al pichelito. Y luego ya nos servimos una taza de atol de plátano. Es que el atol de plátano es muy nutritivo. Sí, es bien rico. Y muy bueno por el potasio. El que me gusta más es el verde. Ah, sí, el verde es el que me gusta. Sí, yo a Luis Ángel le digo, toma atol de plátano verde para que te haga músculos. Y dice, ay, pero a mí me aburre tomar atol de plátano. No, no es que me aburran, lo que me da algo de pereza estar preparando. Entonces. Sí, porque hay ocasiones en que yo no lo preparo. Sí. Ahí está. Todavía lo que me preparo es la encaparina. Ah, sí. Cuando la pongo a la encaparina, lo pongo en un sartén y lo pongo a cocer solo la encaparina para que salga más rico. Bueno, ahí tenemos ya la jarra de atol. Ahí pueden ver. Ah, qué rico está. Vamos a sacar una tacita. Y el atol queda bien amarillito. Y fíjense que cuando uno hace el atol licuado, a veces queda moririto. Pero si usted lo hace machacado, el atol le queda. Miren la tacita, hasta feliz está. Ah, sí está sonriendo. Este atol está riquísimo. Siempre el Luis Ángel tiene que quedarse viendo porque yo soy la primera a disfrutar. Pero prueben a hacer su atolito así, cocidito con canela, con pimienta gorda, unas dos pimientas y unos dos clavos. Eso al cocinarse pues se lo retira junto con la canela. Luego ya cuando esté frío, casi frío lo cocido, ya viene a entrar en una olla. Un colador puede ser plástico y ahí comenzar a machacar. Así es. Entonces su atolito queda bien amarillito, queda espesito y de buen sabor. Así de que esta es una idea que ustedes deben de tomar en casita. Si tienen platanitos maduros, a preparar su atolito. Así de que bendiciones para todos. Y saluditos a Josefina hasta Panamá. Muchísimas gracias por su saludito. Ahí platicamos con ella y próximamente estoy en Panamá. Así es de que en uno de estos días les doy la sorpresa que estoy llegando a Panamá. Así es de que bendiciones para todos y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.